pero fuera del pijama ah entonces el tipo, entonces el error mío del taco izquierdo ya tenés un virtuoso está bien ponle un poco de bota y no le quiero me vas a poner no, vos ponle un poco de bota tratá de que la cadera ponle un poco de bota a vos te subimos la página ay, ay dale como un hombre ahora no tiene que atimar la cena no importa, no importa está bien eso ella le erraste? no, ella le erró la cabeza, siempre detrás de la pelota siempre esta parte de la cabeza siempre es la pelota porque vos siempre vas para allá ok siéntate, siéntate un poquito presionado a rodillas sacá el culito y presioná la rodilla y ponle igual suave el tema es que vos te sentás ahí está, ahí está claro, no, no, pero si ahí está si vos mirás la cintura si vos haces esto no tenés fuerza acá no, no vos voles para acá y haces esto que esto que esto hará esto mirate las manos mirate las manos que vos, tu cintura quiebre no, no, no vos voles para acá y tu cintura hace esto quebró quebrá la cintura que las manos solas te llevan si vos las soltabas van a quebrar si vos le hacés resistencia eso, eso el defecto es mucho mejor que el otro no no, no voy a ir bueno, tengo que ir por la grande eso, eso, eso adentro tiene goma no tiene parámetro se la quiere romper se, se, a la ruta dale, dale suave La mejor posible que ayudas a su vida.